¡Presidente, por favor! ¡Presidente, por favor! ¡Nos tenemos sol! ¡Nos tenemos sol! ¡Nos tenemos sol! Nos parece que lo que no puede legitimar Europa es la forma de ejercer la democracia por parte del bloque del G155, que es a golpe, a golpe, a golpe, es ejerciendo la violencia de Estado.